Saludos a todos, desde Guadalajara, Jalisco, México. Vamos a ver qué tal. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví en la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que, que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final mi manera. Quizás también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Sí, lo mejor de cada instante. Yo estuve y disfruté. No sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera ¿Por qué sabrás que un hombre al fin conocerá por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final, a mi manera Gracias Suscríbete aquí en el YouTube y aprieta campanita, comparte Saludos